Mi Espíritu Mi Espíritu Hasil loco algo bote Bidera amadios Un ojón ojón Ribe na xón aquí Abri a xón, Dios Y baixa el acero de gloria Abri a xón, Dios Y baixa el acero de gloria Abri a xón, Dios Y baixa el acero de gloria Abri a xón, Dios Mi Espíritu Mi Espíritu Hasil loco algo bote Bidera amadios Un ojón 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 Ribe na xón, aquí Habría lleno Dios y bajaba a seru de gloria Habría lleno Dios y bajaba a seru de gloria Habría lleno Dios y bajaba a seru de gloria Habría lleno Dios y bajaba a seru de gloria Habría lleno Dios y bajaba a seru de gloria Habría lleno Dios y bajaba a seru de gloria Tu matura y control, tu me nació aquí Constitulando la dirección Oh Señor, tu mando posición, tu mando creación Declarando palabra y el lleno Dios y bajaba a seru de gloria Dios y bajaba a seru de gloria Dios y bajaba a seru de gloria Habría lleno Dios y bajaba a seru de gloria Dios y bajaba a seru de gloria Dios y bajaba a seru de gloria